¡Hola gente! ¿Qué tal si ganamos hoy una partida con música épica y con bandas negras en los bordes de la pantalla? Eh... sí, no sé... Fall Guys, por favor, sacad algo nuevo, tío. O sea, no sé qué hacer ya, en plan, no sé qué subir, no sé qué hacer. Intento hacerme 100 victorias diarias para subir vídeos de victorias todos los días, pero no puedo. Por favor, Fall Guys, sacad algo. El día de hoy, gente, vamos a ir al Fall Guys, vamos a quitar el sonido del juego, vamos a bajarlo al mínimo, bueno, al menos el de la música solo. Y vamos a poner música épica en las partidas y aparte vamos a abrir el menú donde podemos ponerle por aquí unos bordes en negro. A ver, estos bordes, gente, podemos... no sé si es este de la derecha o el de la izquierda, a ver si modifico este. Vale, sí, es el de la derecha. Vale, ¿cuánto le podemos poner de borde? A ver, si pongo 400, ¿qué pasa? Bueno, a lo mejor no es lo mejor que podría hacer, ¿no? Meter... os imaginéis jugar una partida así, en plan, una partida jugándola así. Me da algo, la verdad. Vamos a ponerlo, yo creo, a ver, 100 está bien. Yo creo que 100 está bien, incluso... bueno, para subirle un poquito más la dificultad, vamos a ponerle 150. Yo creo que así está guay. Vamos a jugar una partida con estos bordes negros, vamos a jugar así. Voy a poner mi cámara otra vez en su sitio. Listo, ya lo tenemos. Y ahora sí que sí, gente, dejad un like que se agradece mucho, suscribíos al canal y recomendadme o qué os gustaría ver de filtros nuevos que podríamos hacer para conseguir alguna victoria. Si os ocurre algo por el chat, por los comentarios, podríais ponérmelo y haremos alguna cosita. Así que, vamos a ello. Bueno, gente, pues empezamos la partida. Ahora, la verdad es que no se ve ni el nombre de la prueba ni nada, pero queda bastante épico. Parece una película esto. Ay, Dios mío, tío. O sea, vaya reto de mierda, bro. Y la cosa es, no voy a ver en ningún momento la gente que clasifica ni nada. En fin, bueno. Y está guapo jugar así, ¿eh? Una coña. Se ve muy bonito, tío. Se me parece una peli, tú. Me sobran lo de la izquierda que pone ahí lanzarse y ver nombres, tío. Eso, si no estuviese, quedaría mucho más clean, tío. Oye, qué asco, bro. Oye, basta ya. Un bodyblock que, madre mía. Eh, bueno, voy bastante atrás, pero bueno, se pasa fácil. Esto por aquí, vale. Eh, bueno, gente, no sé qué estoy haciendo, la verdad. La estoy liando. Me tengo que acostumbrar a jugar así. Oye, voy bastante mal, fuera coñas. O sea, a ver, clasificar. Yo creo que clasifico fácil. Pero, oye, voy bastante mal. Vamos por abajo. Vamos por aquí. A ver si puedo remontar sin comerme el bodyblock de la gente, tío. Vale, hemos remontado allí tres posiciones. Esto por aquí. Y, eh, perfecto. Pasamos. Otra vez me como el bodyblock. No paro de comer bodyblock por todos sitios. Madre mía, vaya partida de bodyblock, tú. La partida del bodyblock, literalmente. Y ahora vamos recto para allá. Pillamos esto. Pillamos esto. Y listo. Lo tenemos, gente. Está clasificado. Primera prueba. Vamos a ver la segunda qué tal. Vamos allá. Vale, segunda prueba. Se presenta ahí como si fuese una peli. Perfecto. Me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos a darle, gente. Eh, no me acuerdo ni cómo se llaman las pruebas. Tío, últimamente, os lo prometo que no sé cómo se llaman las pruebas. Tío, van a un montón, eh. En verdad. El filtro este está guapísimo, tío. Está muy guapo. Vamos a poner esto por aquí. Creo que hay uno que es bueno. El del traje este que va de negro. Ese es bueno. Vamos a ver. Esquiamos esto. Perfecto. Vale, bien. Y ahora, venga, que vayan pasando. Ir pasando. Pasen, pasen, pasen. Perfecto. Ahora saltamos por aquí. Nice. Vale, vamos guay. Vamos guay, vamos guay. Turu, 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 turu. El tío de ahí abajo un poco xd, ¿no? Había un tío ahí en medio, tío, abajo. ¿Lo habéis visto? Ay, Dios. Saltamos por aquí, saltamos por aquí. Plancha. Perfecto. Se me está petando un poco. Se me está laggeando. No sé si es por el filtro o qué. Puede ser, a lo mejor. Se me está petando por el filtro. Vale, somos muchísima gente. Va a haber otra prueba más 100%. Somos muchos, somos muchos. Una prueba más ahí. Y quizás, si no muere nadie, a lo mejor hay hasta otra más. Hasta dos. Pasamos por aquí. Perfecto. Vamos a ver cuántos. Es que no sé cuántos pasan, tío. Y creo que en... Hostia, dos menos por ahí. O sea, creo que no sé cuántos pasan. Vamos a pasar. Muy bien, felicidades, bro. No sé cuántos pasan. Tendré que contarlos en la... Ay, se ha quedado un tío aquí, tío. Qué pereza, bro. Te vas a... Tírate, por favor. Pues nada. Ahora volvemos, gente. Bueno, menos mal se ha tirado. Bueno, gracias. Gracias por tirarte. Se agradece, la verdad. Vale, ¿cuántos somos? Claro, es que no lo voy a ver. No se puede ver. Tengo que contarlo yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Somos catorce, gente. Vamos allá. Siguiente prueba. Y después vamos a la final. Let's go. Vale. Quien tuvo, retuvo, gente. Siguiente prueba. Ahí está la cinemática tocha. Me gusta, me gusta. Y nada, no sé cuántos pasaremos porque no lo puedo ver. Es lo malo de jugar con el filtro este. Es que no se pueden ver los números de arriba a la derecha. Así que, vámonos. Ha muerto el que decía que era bueno. Pues nada. O de lujo, la verdad. Me sirve. Esto por aquí. Vale, bien. Ahora izquierda. Pasamos por aquí. Perfecto. Hemos remontado a este tío. Me gusta. Entramos por aquí. Ahora vamos a la parte de aquí, el medio. La verdad es que no me gusta mucho. Pero bueno. Está bien. Vale. Pasamos por aquí. Saltamos. Vale, muy bien. Hemos pasado muy bien. Todo recto, guay. Vamos para la izquierda. Este tubo me gusta porque ahora podemos pasar por aquí. Chilling. Nos empujo una vez. Otra vez. Perfecto. Dios, cómo se nota que me bajan los FPS, eh, tío. Es el efecto 100%. Esto por aquí. Y vamos flying, eh. Vamos volando, vamos volando. ¿Intentamos pillar el palo o qué? No lo veo. No puedo verlo. Ahí está. Vale. Saltamos. Pillamos el palo. Y pasamos. Y es, gente, ahora sí que sí. Nos vamos a la final a ver qué toca. A ver si toca alguna cosita fácil. Y ganamos la partida. Vamos a ver. Let's go. Bueno, pues final de Super Boro. La verdad es que yo creo que va a ser complicada la partida. Por lo que... ¿Sabéis qué pasa? Que con la pantalla así no puedes ver las bolas que te lanzan desde la otra punta del mapa y cosas así. O sea, no sé. Habrá que hacer un poco de predict. Pero bueno, vamos a ver si podemos ganarlo, gente. Bueno, realmente se ve bastante bien, eh. No se ve mal realmente el mapa. Se ve bastante bien. Lo malo es que me dé alguna bola en algún sitio que no lo vea, ¿sabes? Pero bueno, en principio vamos a aguantar un poquito. Lo malo es que tampoco podemos ver la gente que queda viva y eso. Así que tenemos que fijarnos nosotros mismos con la gente de la partida. Vale. Vamos a pillar esta bola. Cuidado. Vale. Somos ocho personas ahora mismo. Somos siete. ¿Ha muerto uno? Creo que sí. Somos siete, creo. Oye, el de azul va hasta allá, tío. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa conmigo al azul? Coño, qué pesado. Oye, ¿por qué ninguno tira las bolas, tío? Y se las guarda en la mano. Me da un poco de asco. Oye, el de azul va por miedo. ¿Qué pasa? No, tío. Vale. ¡Loco, que el azul va por mí! Que siempre... Que me tira la bola para mí. Estoy pesado. De momento estamos chilling. De momento... Vamos a ver si se matan. Vale, ha muerto uno por ahí. El azul casi muere. Ay, mira, el azul está vivo de milagro, tío. Vale, está muerto. Ok. Creo que le hemos hecho bodyblock con mi cuerpo. El azul... Está vivo. Sigue vivo de milagro. Mierda. Vale. Tiramos esta bola. Esa es buena. Esa es buena. Vale. Lo matamos. Bien. Vamos. Pillamos la bola. Ay, no lo matamos. Qué pena. Pillamos esta. Y... Ay, tío. Qué suerte, tío. ¿Muere? Vamos. Ganamos la partida con el filtro del cine. Muy guapa la partida, la verdad. Ha estado épica. La verdad es que ha estado muy, muy guapa. Y nada, gente. Espero que dejéis un like en el vídeo. La verdad es que ha estado muy guapo. Recomendadme filtros y cosita que os gustaría veros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau, chau. 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 ¡Gracias!